Desde el periodo precolonial, en México se siembran especies como el maíz, frijol, calabaza, chile nopal, chayote y amaranto. En la colonia se incorporan a la dieta cereales como arroz, avena, cebada, trigo y lentejas. A partir de 1930 se añade a los alimentos compuestos como levaduras, bicarbonatos, colorantes y conservadores. La importancia del campo mexicano radica en su riqueza, por ello cada 2 de julio es importante recordar que las buenas prácticas de conservación y aprovechamiento sustentable de las especies, que son la base de nuestro alimento, es indispensable para asegurar el bienestar de todos los mexicanos. La agricultura tiene un gran impacto en el medio ambiente. En los últimos años, algunos aspectos de la agricultura intensiva a nivel industrial han sido cada vez más polémicos. La creciente influencia de las grandes compañías productoras de semillas y productos químicos, además de las procesadoras de comida, preocupan cada vez más a los agricultores como al público en general. El efecto desastroso sobre el entorno de la agricultura intensiva han causado que varias áreas anteriormente fértiles hayan dejado de serlo por completo, como ocurrió en tiempos con Oriente Medio, antaño la tierra de cultivo más fértil del mundo y ahora un desierto. Algunos problemas actuales son Contaminación por nitrógeno y fósforo magnesio en ríos, lagos y aguas subterráneas, erosión del terreno, agotamiento de minerales del suelo, salinización del suelo en zonas secas. Muchos de estos problemas agotan el suelo, obligando a abandonar unos terrenos para arar a otros nuevos que a su vez se agotan, creando un círculo vicioso que destruye el entorno. Un ejemplo claro es la progresiva deforestación de la selva del Amazonas. TBCN, Eduardo Guzmán.